Vamos a comenzar el programa del día de hoy con el nuevo reality show de Telemundo, Yo Soy el Artista. Las audiciones comenzarán muy pronto en diferentes ciudades del país, así que veamos este video con todos los detalles si quieren ser parte de Yo Soy el Artista. Es más que encontrar un talento. El 8 de abril, Telemundo anunció el proceso de audiciones para Yo Soy el Artista, un nuevo concurso y serie musical que se transmitirá en horario estelar los fines de semana este otoño. A partir de esta semana, los concursantes podrán presentar sus solicitudes a través de YoSoyElArtista.com. En mayo, los productores del programa realizarán audiciones en diferentes puntos del país, como Miami, Puerto Rico, Chicago, Houston, Nueva York y Los Ángeles. Si tu pasión es cantar, además puedes interpretar y bailar. Tienes todo para conquistar al público y llegar a ser... El Artista. Como ustedes saben, realizar el sueño de ser artista implica superar múltiples desafíos, desgastantes audiciones y largos días de intenso trabajo. Así que si ustedes están preparados, en Yo Soy el Artista están buscando concursantes realmente comprometidos. Este reality conformado por tres episodios tendrá una duración de dos horas cada uno y se transmitirá en horario estelar los fines de semana. Para más información pueden visitar YoSoyElArtista.com Yo Soy el Artista por Telemundo